Cansados de la delincuencia, el pasado 5 de junio de 2023, los moradores del sector Cuarto Centenario tomaron justicia con sus propias manos e impidieron el robo de la panadería ubicada en las calles Lauro Guerrero y Pasaje La Fewe. El ilícito ocurrió cerca de las 10 de la noche. Según los testigos, el ladrón ingresó haciéndose pasar como un cliente que iba a comprar. Acto seguido, sacó el cuchillo que llevaba entre sus pertenencias y amenazó a la propietaria del lugar para luego sustraer el dinero y el celular y subir al bordo de un taxi para darse a la fuga. La valentía de la propietaria le sirvió para salir a la calle y pedir auxilio a los que se encontraban en la zona. Estos se dirigieron hacia el taxi que se había detenido por la luz roja del semáforo y atraparon al sujeto. Lo golpearon hasta que devolviera las pertenencias que había sustraído. En el intento, lograron recuperar únicamente el celular. El delincuente quiso deshacerse de las evidencias tirando el cuchillo debajo del taxi, pero no pudo evitar que lo agredieran. Minutos más tarde, llegaron los elementos de la Policía Nacional para detener al sujeto. Quienes solicitaron a la afectada ponga una denuncia formal en la fiscalía para que le caiga todo el peso de la ley. La Policía Nacional para detener al sujeto. ¿Qué es lo que se encontraban en la forma? Gracias.